¿Cómo encontrar el número de serie en su producto Polycom? Para encontrar el número de serie de su producto Polycom, hay algunas ubicaciones en las que puede buscarlo. Para casi todo el hardware fijo de Poly, el número de serie generalmente se encuentra en la parte posterior o en la parte inferior del dispositivo. Aunque no siempre es el caso, el número de serie generalmente se encuentra en una etiqueta engomada blanca. La cantidad de dígitos puede variar, pero el número de serie siempre puede identificarse con una S y una N justo antes del número. La siguiente lista repasará las ubicaciones físicas comunes para números de serie en diferentes tipos de productos Polycom. Auriculares y cascos Para auriculares y cascos Polycom, el número de serie generalmente puede encontrarse en el lado interno de la diadema o en la parte interna del altavoz derecho o izquierdo. A veces, el número de serie también puede encontrarse en el control de volumen de los auriculares. Teléfonos Para los teléfonos Polycom, el número de serie generalmente puede encontrarse en la parte inferior o la parte posterior del dispositivo. Cámaras y cámaras web Para las cámaras web y las cámaras de Polycom, la ubicación del número de serie más común es en la parte inferior de la cámara. Si bien es menos común, el número de serie también puede encontrarse en la parte superior o posterior de la cámara. Monitores Para los monitores Polycom, el número de serie casi siempre se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Esto incluye la parte inferior del monitor en sí, así como la base del monitor, si cuenta con ella. Interfaz de usuario web y aplicaciones del producto Para muchos productos Polycom, también se puede acceder al número de serie a través de la interfaz de usuario web o la aplicación del producto. Al buscar un número de serie en la interfaz de usuario web, la forma más común de acceder a ella es seleccionando Sistema y luego Información del sistema. Si está buscando el número de serie en la aplicación del producto, algunas opciones de menú comunes que lo contienen incluyen Configuración, Acerca de, Información, Admin o Administración, Sistema, Información del sistema o detalles del sistema, Información de licencia o licencias. Encuentre más vídeos útiles en nuestro canal HP Support en YouTube. Gracias por ver el video.